Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph, hoy estamos otra vez en este juego llamado Bubble Witch 3 Saga y vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior episodio en la ronda de ronroneos en el nivel 135. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.